muy buen día feliz día de andar aquí en Ross hoy es martes día del descuento para todos los de 55 años hacia arriba así que si tienen 55 años recuerden siempre decirle a las cajeras porque la verdad se nos pasa a nosotras vamos a mirar el día de hoy unos cuantos perfumitos como pueden ver está un poquito vacío porque ahorita es descuento de los empleados mis amigas así que ahorita andan todos como locos corre para arriba y corre para abajo compre y compre 4 veces al año les dan el 40% y el año redondo el 20% me encanta a mí ese descuentito uva por solamente 9 dolaritos de 12 dólares de Jean Mark Paris Hugo Boss nada más que a este no se le alcanza a mirar el precio lo va a tener en la parte de abajo y saben que no lo tiene obsesión en 100 mililitros por 33 dólares tiene muy poquito y ayer sacaron bastante quiere decir que se los llevaron todos de Jessica Tour 20 dólares son 30 mililitros Grace Lanham en 11 dólares súper barato Elizabeth Arden en Red Door 30 dólares y son 100 mililitros este seca es de mujer 100 mililitros por 20 dólares súper baratísimo también Dolce & Cavanagh por 50 y a ver si alcanzo a mirar los numeritos esos dice 50 mililitros Burberry en 30 dólares y es de 50 Oscar de la Renta en 28 dólares pero es el pequeñito de 30 Rose Rush de Paris Hilton en 13 vean este el cajón o no que le tocó 13 dólares por 50 mililitros de Betsy Johnson bien rociado bien lleno de rosas a ver Extraordinary de Oscar de la Renta en 20 y son 100 mililitros y vean este que está aquí me gusta la botellita en solamente 35 dólares y es de Juicy Couture parece que son dos ¿verdad? uno dice que son 15 mililitros y el otro 15 mililitros ando en la sección de gorritas y cachuchas o hats empezamos con este gorrito de Spongebob en solamente 9 dólares alguien dijo en los comentarios el otro día que no habían escuchado la palabra cachucha en muchísimo tiempo esta de Mickey Mouse que bonita así las dicen en Guadalajara gorras, cachuchas díganme ustedes en su país como les dicen Puma en 10 dólares aquí tenemos estos de Puma 10 dolaritos lo tienen en blanco también y en este oh este es de Adidas está rebajado ya de 12 a solamente 8.50 otro Puma estos me gustan y a ver creo que este es otro Puma en blanco 10 dólares de Chamberlain oh ya tumbé el señor Chamberlain bueno esta trae florecitas y todo eso 7 dólares por ella más Puma oh no esta es Hurley otra de Hurley en 10 y Under Armour oh esta es diferente esta es de 9 dólares 7 y tienen esta que me imagino que va a ser más o menos como de 7 también a ver aquí tienen una en verdecito marca Hurley pero esta va a ser de hombre vean mis amigas el sombrerón de Anne Klein 13 dólares por ese vean nada más este tamaño está muy bonito para todas esas que les gustan los sombreritos y tienen este en 9 dólares también de la marca Anne Klein Ellen Tracy en 12 y vean aquí tienen otro de Anne Klein este está muy bonito es así y este lo tienen en 13 dólares Ellen Tracy en 13 dólares pero vean todo lo que tiene alrededor conchitas estrellas de mar está hermoso este me encantó nada más por las decoraciones que tiene 10 dólares por este aquí tienen otro es un tiradero pero bueno aquí andamos arreglando por mientras de que andamos mirando 9 dólares por este de Animal Print y la marca creo que es esa aquí rumbo a las bolsas veo que llegaron otras cosmetiqueras estas no estaban aquí el día de ayer me encanta ese pouch pequeñito este es de 11 dólares 3 piezas y las tienen así en este color que son las únicas nuevas que llegaron esta estaba aquí ayer no creo que no Adrián Vitigini en 13 dólares y esta es grandecita con bastante espacio adentro en bolsitas de más alta gama están estas que son recién llegadas esta es de la marca CK o esta es de la parte trasera 148 precio original 43 el precio regular abre aquí tiene poquito espacio para las tarjetas en esta sección y esta es así de la parte de adentro como que ocupa más espacio para mí Calvin en este precioso color es nada más correa amplia es de 30 dólares se me hace muy bien el precio esta otra también llegó el día de hoy que es una mochilota de 70 dólares que es así súper grande Michael Kors las correas de atrás son así Ralph Lauren en cafecito esa tiene un compartimento aquí en la parte de arriba 50 dólares por ella también se me hace súper barata estas otras de Calvin precio original de esta 178 y son de 40 dólares baratísimas esto tiene un compartimento aquí cierra en el centro y otro compartimento en este costalito Ralph Lauren pequeñito de 45 de la marca Carl Langerfeld 65 dólares correa amplia tiene así su agarradera y esta solamente es un compartimento otra mochilonona de la marca Michael Kors en 90 dólares pero es un mochilonon mis amigas y vean creo que esta es la última que les voy a enseñar que se me hizo también hermosa Ralph Lauren es un tote súper pero súper grande de solamente 40 dolaritos ayer anduvimos aquí pero el día de hoy está súper hermoso se pusieron y organizaron todo 21 dólares por esta de la marca Rosati son dos compartimentos a los lados y el cierre de dentro es solamente un cremita qué bonita GKNY en rosadito que creo que ayer la miramos 35 dólares cierre en la parte de arriba esta está rebajada allá en 9 dolaritos y la marca de ella mis amigas saben qué no la tiene aquí está dentro es marca La Terra algo en doradito 10 dólares y ven qué bonito el interior esta ya la miramos ayer parece que esta también está en 21 y esta era de 30 vegana de 13 dólares súper pequeñita y vean aquí rebajaron otras 10 dólares original esta era de 14 y esta está en solamente 5 dolaritos otra rebajada de la marca Cobalt era de 17 y la tienen por 12 floriadita también de la marca Cobalt en 15 dolaritos un compartimento y dos cierres estas de multi-sack también parece que las miramos el otro día son de 19 dólares de Vera Bradley en 29 dólares las tienen en diferentes colores en color verde vean qué belleza 13 dólares 13 dólares por esta hay muy poquita de marca pero también no han sacado lo que llegó el día de hoy 10 dólares por esta 10 por esta es Isabella o es Isabel Isabel de la abejita en 10 dólares y creo que hay una más que está rebajada aquí que es de Nenela la por era de 17 y la tienen por solamente 12 esta otra que también está hermosa en 11 dólares a ver mis amigas creo que otra rebaja esta verde era de 20 y la tienen por 14 y la marca me imagino que va a ser Rachel Zoe y qué sé ya vine para acá para el lado de los hombres porque tenemos días que no miramos nada para ellos empezamos aquí con los calcetines de Ninja Turtles 4 dolaritos por 2 pares estos son de mujer siempre siempre se nos atraviesa la de mujer ¿verdad? Ralph Lauren 10 dólares son 6 parecitos como larguitos aquí veo Calvin's que son de 10 dólares y son 4 pares protectores de Tommy en 10 dólares y son creo que 6 Adidas de 6 dólares y estos son 3 pares la nadida es cortito en 10 dólares aquí veo unos náutica en 9 dólares y son 5 está llenito a ver esto veo aquí colorido son de estos Sour Patch Kids en 4 dolaritos me encantan esos dulces 10 dólares por estos y Adidas esto es lo que andaba buscando yo para mi chiquillo les encantan los calcetines así largos este es de 10 dólares estos calaverosos en 10 dólares ay digo 10 dólares en 4 dólares y tienen de Ninja Turtles así y Spongebob otros nada más que estos no tienen el precio a ver vamos a mirar que encontramos en los zapatitos empezamos aquí con estos de Case West en 20 dólares tamaño 8 nada más van a andar bien cómodos Champion 40 dólares en tamaño 10 y medio los Champion siempre bien coloridos 40 dólares en tamaño 9 de la marca Nike son en tamaño 10 y son de 45 dólares otros Nike y este color está hermoso 9 y medio de 40 dólares Vans que están un poquito diferentes vean 30 dólares en tamaño 9 estos me imagino que van a estar mucho más cómodos que los otros Tommy Hilfiger en 7 y medio 37 dólares y aquí tenemos unas botitas en 30 dólares de la marca Vans todo esto que les estoy enseñando es de hombra ok vean estos cuánto color de la marca Puma nada más que lo malo que no tiene el circulito con el tamaño estos son de 25 dólares son tamaño 10 adidas adidas de 40 y 9 y medio lo normal de adidas que no hay enra 25 dólares en ocho y medio súper baratos mis amigas vean todos esos colores verde azul marino y guindal bueno mis amigas aquí las voy a dejar ya porque ya tengo que regresar a trabajar ok nos miramos mañana ya mañana podemos salir con calma a grabar videitos y pues los podemos hacer un poquito más largos en 40 dólares lleno de rosas también de la marca converse y si son de hombres